Terminan las sesiones ordinarias del Congreso y los partidos políticos destacan las leyes más importantes que promovieron en la reciente legislatura. Jairo Jacome está con el vocero del Partido Conservador. Jairo. Así es, pues este Congreso, esta legislatura se caracterizó por ser una legislatura social, además de sacar todos los proyectos que van acompañados de la paz. Me encuentro con el senador Juan Diego Gómez. Senador, ¿cuál fue el balance y qué pueden entregar ustedes en esta legislatura como Partido Conservador? Bueno, esencialmente fueron más de 10 proyectos de ley que fueron tramitados por el Partido Conservador, de los cuales yo destacaría tres de ellos. El primero, el proyecto de ley que reduce la cotización a salud de los pensionados del 12 al 4%, un proyecto que ha generado mucha polémica, ha sido objetado por el gobierno, ha sido sometido a comisiones de conciliación, comisión accidental para revisar esas objeciones y que finalmente el Congreso de la República decide no aceptar las objeciones y dar trámite para que vaya a la Corte Constitucional, un proyecto de alto contenido social que hace justicia pensional. Un segundo proyecto de ley que reduce las semanas de cotización para las mujeres, liderado por la senadora Nadia Vlel, desde la Comisión Séptima, aprobado también en todo su trámite legislativo y también una vez más objetado por el gobierno por su contenido social. También ha sido discutido y estamos a punto de terminar ese trámite. Y un tercer proyecto que es el que reglamenta la profesión de la ingeniería agropecuaria, que está para el último trámite y conciliación en la Cámara de Representantes y creemos que beneficia mucho a todos los profesionales de estas áreas en el país, más de seis facultades que tienen estos profesionales y que no aparecen hoy en las plantas de cargos de las entidades públicas. De manera que son proyectos que marcan la diferencia porque son dedicados al sector social del país y que benefician a los más necesitados. Senador, muchísimas gracias. Además, son cerca de diez proyectos de ley que aún están haciendo trámite en las comisiones para ser sancionadas como ley de la República. Es por ahora la información, Jairo Jacómez, del Noticiero del Senado. Sigan en estudio. Gracias. Gracias. Gracias.